Música Tú que conoces mi plan, vientito de Tucumán Llévala por esos montes, pero en forma de cantar Ay, 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 ay Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal Ay, 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 ay Los montes parecen quietos, dormidos en el urán Pero se llenan de coplas y así aprenden a volar Ay, 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 ay Ayer vine y hoy me alejo Destino del caminar En algo nos parecemos Bientito del Tucumán Ayer vine y hoy me alejo Destino del caminar En algo nos parecemos Bientito del Tucumán Ay, 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 ay En algo nos parecemos Bientito del Tucumán Bientito del Tucumán Bientito del Tucumán Ayer U Gracias.